Una manguera tira nueve a diecisiete galones de agua en solo un minuto. El tema de ahorrar agua es usar aspersores con reloj para no desperdiciar tanta agua. Las maneras de ahorrar tu agua es regar las plantas más temprano en el día antes de que esté muy fuerte el sol. No nomás estás ahorrando menos agua, pero también estás ahorrándote energía. Ahorra energía y ahorra agua.